Una de las opciones que podemos hacer servir para programar Arduino utilizando bloques es ArduBlock. ArduBlock realmente es un plugin que se añade al IDE de Arduino y podemos encontrarlo en SourceForge. Dentro de este repositorio lo único que vamos a descargar es un archivo en formato .jar, un ejecutable en Java. Descargamos este archivo .jar y vamos a tener que copiarlo justo dentro de una carpeta muy concreta. Vamos a ir a descargas, vamos a coger el archivo .jar que acabamos de descargar, lo copiamos y nos vamos a ir a la carpeta Sketchbook que vamos a tener dentro de nuestra carpeta Home que es donde se guardan los proyectos de Arduino. Dentro de esta carpeta Sketchbook veremos una carpeta de Libraries pero vamos a añadir una carpeta llamada Tools, Herramientas. Dentro de esta carpeta llamada Tools vamos a crear una carpeta que se llame ArduBlockTool y dentro de esta carpeta que se llama ArduBlockTool creamos otra carpeta que se llame Tool. Y aquí dentro vamos a dejar caer ese archivo .jar, revisemos, en la carpeta personal vamos a tener esa carpeta Sketchbook que es donde se guardan todos nuestros programas que hacemos con Arduino. Aquí dentro haremos una carpeta que se llame Tools, dentro ArduBlockTool, dentro la carpeta Tool y aquí dentro echaremos el archivo .jar. Ahora, al abrir Arduino, en la pestaña de herramientas veremos que nos aparece ArduBlock. Este ArduBlock es una interfaz gráfica al estilo de Scratch y aquí vamos a poder hacer nuestro programa de forma gráfica. Vamos a registrar la pestaña de programa y como podéis ver tenemos la parte del setup, configuración, la parte del loop del programa principal y en el programa principal pues le vamos a hacer por ejemplo que coja un pin digital, como puede ser el 13, que lo ponga alta, le vamos a decir que espere unos milisegundos, le vamos a indicar que cambie el pin digital número 13 a baja, a low, y le vamos a indicar que vuelva a esperar unos milisegundos, podemos hacer un clic al guardar y grabamos el ejecutable en formato ArduBlock y en el momento que hacemos un clic a cargar a Arduino directamente va a copiar el código de Arduino aquí y va a pulsar el botón de enviar y lo va a enviar a la placa. Si hacemos un clic a monitor serie nos va a abrir el monitor del puerto serie, igual que haríamos con Arduino. Como podéis ver aquí tenemos el apartado del trabajo con los pines, el apartado del trabajo con operadores, los operadores matemáticos, el trabajo con variables, hardware genérico como pueden ser el servo, el sensor de ultrasonidos, los LCDs, la comunicación, enviar y leer del puerto serie, almacenamiento de variables en la EEPROM y algún tema de comunicación con Bluetooth. Después todo lo que tenemos por aquí debajo son piezas específicas para TinkerKit, para DFRobot, para Sistudio, para los diferentes montajes de Arduino que podemos encontrar en el mercado.